Hola Dani, ¿toy bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿cómo van tus cosas? ¿Qué estás haciendo? Aparte de tomar mate. Y bien, como todos los días, entreno, juego a la play, duro un poco y, bueno, todos los días lo mismo. Claro, me imagino, estás cansado, ¿no? Supongo que debes estar recontra cansado de esto. Sí, 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 ya nada, nada, termine, volver a entrenar, volver a jugar, a campeonato, todo. Vos sabés que estabas sacando la cuenta hace 66 días que se terminó el último partido de camioneros. 66 días, una cosa tremenda, ¿no? Es una banda. Sí, sí, sí. Una banda. Terrible. Y ustedes ya estaban a una semanita de arrancar el campeonato. Sí, sí, ya arrancamos el campeonato, ya estaba hecho el ficture, los sorteos, todo. Claro. Y una lástima, porque habíamos hecho una buena pretemporada, todo, y bueno, sí. Les tocaba jugar con Chacarita. Les tocaba jugar con Chacarita allá afuera. Sí, encima de Atarré, duro, el partido de Atarró bueno, pero, bueno, una mala suerte, sí. Sí, sí. Nico, ¿cómo anduvo la preparación? Porque si nos retrotraemos, hiciste un laburo de base tremendo para poder irte a Barcelona. Físicamente, un avión. Pero, ¿cómo salió la oportunidad? Y cuando te dijeron, tenés que ir a probarte a la Masía. ¿Qué pensás? Y sí, me reemocioné todo. Y increíble, no lo podía creer cuando dijeron que tenía que ir al Barça. Y bueno, ahí me preparé bien. Hice todos los días doble turno. También hice dieta, todo. Y bueno, sí, estaba. Diez puntos, físicamente. Vos sabés que yo recordaba que hace unos años, hace unos cuantos años, una de las preocupaciones era, viste, que los pibes no estiraban. No estiran, no crecen. Y vos de a poquito pegaste el estirón. ¿También le pasaba eso? Claro. Sí, sí. Yo no crecía más, no pegaba nunca el estirón. Y bueno, lo pegué el año pasado. Y en la gimnasia y todo eso me ayudó y bueno, ya lo pegué. ¿Hiciste algún laburo especial para eso, Nico? No, 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 no. Me ayudó a ir al gimnasio después de entrenar y tomar proteínas y todo eso. Y bueno, con eso me ayudó bastante. Y comer bien también. Claro. Y con eso me ayudó bastante. Sí, eso es lo importante. Nico, llegaste a Barcelona. Te bajaste en el aeropuerto. ¿Qué hiciste? Te fuiste al hotel, fuiste directamente a La Macía, viviste ahí. Contanos. No, fui al hotel. Nos quedamos en un hotel que estaba a 15 minutos. Y bueno, llegamos un domingo. Justo jugaba el Barça Real. Y bueno, el lunes entrenamos. Bueno, llegué. Vino a buscar el coordinador. Y bueno, me llevó al vestuario. Me hizo conocer a todos los técnicos, a los profes. Y bueno, y el vestuario también era terrible. Y bueno, saludé a todos. No, a todos re bien, los chicos, todos. Y bueno, y ahí fuimos al entrenamiento. ¿Por qué es terrible? ¿Por qué es terrible el vestuario, Nico? Por cómo era. Porque nada que era lo de acá. Tenía un montón de cosas que acá no tenemos. Por ejemplo. Así, teníamos una tele, así, re grande. Después, pero un montón de cosas para poner los botines. Vos llegabas y ya tenías que ir a buscar tu ropa. Te daban una toalla, un buzo, una remera, las medias. Y bueno, después tenías un carrito cuando terminabas de bañar. Tirás la toalla ahí. Y bueno, se la llevan. Y bueno, y después el otro día igual. Ya tenés tu buzo, tu remera, tus medias. Para entrenar todo. Tu campera. Te daban todo. ¿La ropa te la daban ellos? Sí, 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 sí. Vos llegabas y tenías que ir a la hotelería. Y ahí estaba el chico y te daba el buzo, tu remera y tus medias. El short. Bueno, y eso. Sí, nada que ver. Las pruebas, ¿cómo son? Digamos, cada chico que va a probarse de cualquier parte del mundo puede vivir en la masía o tiene que vivir alrededor de lo que es el casco de la ciudad. No, no, sí, sí, tiene que vivir alrededor. Ya en la masía es cuando te quedás ya. Ya cuando te fichan, ya ahí te podés quedar en la masía o seguir viviendo donde estabas. Ajá. Bueno, te dieron la ropa. ¿Y qué pasó? Primer día. Llegaste ahí. Y no, y bueno, estaba emocionado, así un poquito nervioso, pero me fue bien, pero el primer día me costó bastante porque es muy distinto al juego acá. Eso respeta mucho la posición, los trabajos tácticos y todo eso que acá no lo hacíamos mucho y tiene una velocidad de juego terrible porque juegan todo muy reducido, un partido muy reducido y todo toque, toque, toque y bueno, era complicado, pero después me maté bien a los otros días. Nico, ¿eso fue el primer día? ¿No más empezaste a laburar haciendo fútbol en espacio reducido o te hicieron alguna base física primero para ver cómo estabas? No, no, gimnasio no es bastante, pero sí, fuimos, primero hicimos un poco de gimnasio, pero más para entrar en calor. Después hicimos unos trabajos así de definición, de habilidad, de dos, uno contra uno, tres, tres y definir. Y bueno, ahí sí hicimos un reducido de la medalluna del área con el arco, bien reducido, bien chico. ¿Cuántos chicos sabían, Nico? Y había 25 creo, 25. ¿Y eso fue cuántos días? Eso fue el primer día, te bañaste, te fuiste para el hotel y al otro día de vuelta al mismo sistema. No, no, porque ellos habían jugado el domingo, porque ya estaban en campeonato. Y entonces entrenaban el lunes y el martes descansaba. Así que volví el miércoles. Ajá, perfecto. Y llegaste el miércoles y ¿qué pasó? Y bueno, el miércoles ya también de nuevo gimnasio, una entrada en calor, después trabajo de salir de abajo, así todo que pasar, todo que pasar hasta el medio, después llegar arriba y definir. Así, trabajo que nunca hice acá, no hacíamos acá. Claro, claro. ¿Y vos físicamente cómo te sentías? ¿Te sentías que respondías o decías, uy, me hubiera faltado un poquito más? No, no, estaba bien físicamente. Que era complicado más cómo te pedían eso, porque era muy estricto así en la posición que jugaba, que te pedían. Que no te podías ir a otro lugar, nada. Tenías que repitar la posición que te pedía el técnico. Claro. ¿Cuántos técnicos había en ese momento? Por categoría tienen 11 profes. Tienen técnico, ayudante, masajista, bueno, y bueno, lo demás, que no me los acuerdo cómo eran, todo bien. Porque tienen analistas de sistema, porque todos los entrenamientos te firman. Y después, bueno, se ven y hacen charlas técnicas en una sala de video, donde tienen una tele y ven el partido que jugaron el domingo y todo eso. Ah, mirá. Tienico, ¿y cómo iban las evaluaciones? A través de esas filmaciones y lo que veía el técnico iba sacando conclusiones. ¿Cuántos días estuviste ahí? Y estuve una semana. Entrené el lunes, miércoles fue viernes y sábado. Y ya el domingo jugaban. Y no, estuve bien. Me dijeron que tú levantaste bien y que en junio o julio podría volver. Y iba a tener 15 días más y ahí ya me podían fichar, porque no me podían fichar ahí, porque estaban en mitad de campeonato. Claro, claro. Pero bueno, pasó todo esto y no sé qué va a pasar después, más adelante. ¿Y ahora mantenés contacto con ellos? Sí, Pabalito Campamor está en contacto. Ajá, perfecto. Manager de la primera, creo. Es el enlace, digamos, entre el Camioneros y el Barça. Sí. Sí, 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 sí. Sí, una hora. Lico, si rememoramos y vamos un poco o mucho más atrás, ya tenés experiencia en torneos internacionales porque has ganado cinco. Sí. De todos los que jugaste, de todos los que jugaste, ¿cuál te gustó más? ¿Dónde sentís que te rendiste más? ¿Y en qué campeonato te sentiste más emocionado? Y para mí, el más importante y el que más vendí más, para mí fue el de Italia. ¿El de Italia? Sí, el primero que hicimos. ¿El del Napoli? Sí, el del Napoli, que ganamos al Alasio y a un par más de equipos de primera de Italia o de la segunda, al Crotone. Y que después, bueno, perdimos la fría con el Napoli, pero bueno, fue el más importante para mí. Que me dieron el trofeo. Qué lindo. Recordamos el de Estados Unidos también, el de Paracicaba en Brasil. De Francia. El de Francia, extraordinario también, ese fue brillante. Sí, ese sí, sería un campeón. Ese fue brillante. Y vos unos cuantos más, unos cuantos más que ganaste. Ahora digo, ¿sentís que si te dicen, estás adentro del Barcelona, fichás, te quedás ahí, te gustaría? Sí, me muero. Sí, me quedo, olvidate. Pero bueno. Quiere decir que no extrañas nada, digamos. Sí, voy a trinear, pero bueno, ese es el Barcelona. ¿Vos sabés lo que se generó acá cuando todos tus compañeros, todos los pibes del club veían las fotos, veían los diarios, veían la explosión que se generó cuando salió la foto tuya? Sí, 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 sí. Vi que me mandaron un par de mensajes, bueno, deseándome suerte, que no me puedan creer, también están emocionados. Igual que todo. Seguro, porque son etapas que se van cumpliendo, el crecimiento, la evolución. Y te digo algo más también, el tema cultural, ¿no? Porque yo creo que todas esas cosas que uno va aprendiendo en cada viaje, en cada campeonato, y sobre todo en un mundo tan distinto, y quizás futbolísticamente hablando, podemos hablar que ese es el primero, es el top, uno de los más grandes del planeta. Sí, para mí es el más grande de todo, más grande de todo el mundo del Barça. Y bueno, fue una locura ir ahí. Pero unos años antes, cuando vos eras mucho más chiquito, estuviste con el Atlético también, ¿te acordás? Sí, 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 me acuerdo. Pero para mí fue muy distinto ir ahora al Barça que cuando era más chico el Atlético. Son muy distinto. ¿Por qué? Por el juego. Ah, mirá. Sí, 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 muy distinto. Capaz el Atlético no se juega tanto como el Barça. Porque el Barça no puede levantar la pelota porque ya para el entrenamiento y te dicen que no la levanté más. Ah, sí. Sí, 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 sí. No puede tirar un cambio de frente. Sí, podés, pero no lo prefieren. Ah, mirá. Y se va todo por el piso. La idea de ellos es hacer circulación en la mitad de la cancha y que la pelota vaya llegando por una encantación, ¿no? Sí, 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 sí. Todo por abajo. Todo toque. Y lo que era un juego mal. Hablando de la parte histórica, ¿te acordás cuando se jugaba en Japón que también estuvo el español del Barcelona y el mismo Barcelona? Sí, 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 sí. Sí, sí. Íbamos a jugar con el español en los octavos, pero bueno, tuvimos una mala suerte que nos faltó un gol. No clasificamos. Bueno, y el Barça se lo cambió en ese torneo. Claro. Y bueno, ahí te dabas cuenta que ellos, inclusive los equipos japoneses, ¿te acordás? Querían imitar el juego del Barcelona y del español. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. El primer partido nos recostó. No me acuerdo en Japón que perdimos otra dos, pero el primer tiempo nos costó muchísimo. Con el segundo tiempo ya le agarramos la mano, pero después de todo el torneo lo hicimos bien. Nos faltó un gol. Che, Nico, y si tuvieras que decirle a los pibes acá en Argentina y también a los instructores, porque vos adquiriste una experiencia que ninguno de nosotros pudo tener teniendo la posibilidad de estar ahí. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías también, camioneros? Bueno, muchachos, acá habría que hacer esto. Como una sugerencia, digamos, ¿no? Y sí, hacer más trabajo de lo que hacen ellos, no correr tanto, para mí. Porque ellos no corren en los sentamientos. Corren, pero con la pelota. Hacen todos los trabajos de 2 versus 2, 3 versus 3, 1 contra 1, definir. Y todos los trabajos tácticos, así. Y pase, ir a buscarla, tocar, pasar, tirarla al hueco vacío. Y bueno, y hacer eso. Para mí. Está bueno. Está bueno porque son experiencias que están yendo contarlas también. Parece que está pío. Bueno, Nico. Algunos de tus hermanos cortan el pelo y cocina. ¿Vos qué hacés? No, yo nada. Yo hago más. Ah, bueno. Está bueno. Y el otro día, hablando con Fácu, le preguntábamos quién era más calentón de los dos. ¿Coincidís que sos vos o le tiramos la pelota? Nah, chupete también, se calienta. Bueno, Nico. Te agradecemos mucho la gentileza de habernos atendido. Y te dejamos para que quizás tengas ganas de decirle algo a tus compañeros que están en casa guardados como vos. Qué es lo que tienen que hacer. Cuidarse mucho y no salir. Así que te dejamos un minuto para que les hables a ellos. Nada, que se quede en su casa y se cuide. Hay que tener paciencia. Nada más. ¿Puedo bancarla? Sí. Bueno, Nico. Muchísimas gracias por la gentileza y cuidar mucho. Esperamos verte prontito en una cancha. Dale, Dani. Igualmente. Gracias. Dani, ¿hay algo más que quiero que sepas? Que para nosotros es muy importante haberte visto durante todos estos años de crecimiento y ver cómo un jugador de nuestra institución llega al lugar donde vos llegaste. Es muy lindo, es muy lindo. Es muy gratificante para vos. No solamente para tu familia, que obviamente debe ser orgullosa, sino para toda una institución que tiene 10 años. Y me parece que eso es lo que queda, ¿no? La posibilidad que uno de los nuestros esté jugando en un fútbol tan importante. Sí, Dani. Muchas gracias. Sí. Importantísimo. Bueno, metelo ahí para adelante que vas a quedar. Un abrazo. Dale, Dani. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.